qué tal amigos cómo están bienvenidos a 7 days ravenheart día 16 tenemos la casita cerrada sí señores efectivamente se puede mejorar adoquín directamente o sea tier 1 de madera tier 2 de madera luego adoquín teníamos como 2.000 de adoquines todo lo que sacamos de saga de esa prefab donde pasamos las hordas así que más o menos el esqueleto de la base está de adoquín la estructura anti hordas también he subido un punto más construyendo y un punto y medio fíjense que estamos en la mitad tenemos dos puntos así que creo que intelecto nivel 4 no podemos podremos llegar a nivel 20 estamos en nivel 18 punto y medio nos queda para subir los voy a ver si lo ideal sería guardar esos puntos sí a ver tiranosaurio sexual precisamos agilidad nivel 5 no voy a gastar puntos aquí parkour podría ser esto me puede me puede ayudar mucho pero bueno vamos a priorizar lo que son las las misiones plum weapons a nivel 60 esto lo subimos a tope y vamos a reventar con el mazo lumberjack esto nos va a permitir si no me equivoco claro recolectar más esto no vendría mal uno en minero 69 no vendría mal porque precisamos obtener más más recursos le voy a dar uno aquí y otro minero y a ver comida bueno me estoy llevando dinero me estoy llevando dinero vamos a comprar algo en el trader vamos a ver si el trader o sea en realidad día 15 cambiaba el stock así que debe tener cositas nuevas si tiene munición voy a comprar munición qué más y bueno vamos a ir a saquear a terminar de limpiar y a saquear bueno hemos ordenado un poquito más nos queda esta bolsa que sería de varios a ver las semillas van a ir arriba en un cajón arriba para el tema del huerto esto sería en parte de armas no sé cómo llamarlos la verdad no sé cómo llamar eso pero bien a ver tenemos para vender esto armas herramientas lo que es de la ropa todas estas partes de armadura las vendo no sé por qué puse la comida aquí pero hierro acá que hago poniendo estas cosas aquí yo madre mía después me faltan cosas después me faltan cosas armas herramientas entonces que de ahí está nos vamos a vender vamos a reventar hicimos una nueva subida clausuramos la de allí a ver señorita venga no me golpe aunque esto debería estar en el segundo debería a ver si no podría venir por aquí por aquí y saltar si vamos a hacer eso está la rompo a ello cuando vengamos vendremos así así un y en teoría debería subir sí perfecto bien señores nos vamos el trailer a ver qué tiene bien señores tenemos recibimiento recibimiento que le vamos a dar pasaje a dormir a dormir a dormir ahí está te vas a dormir no te vas a dormir bueno primero a ver comida lata de atún lata de pasta porción de pollo porción de cordero bien eso por un lado este señor aquí 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 vendemos vendemos perfecto a ver nuevo que tiene de nuevo interesante interesante por aquí podríamos hacer hacernos la armadura militar pero paso de esas cositas ahora no tiene mucho más ahí cajas fusibles fregadero un mod que no me interesa 3.000 un hacha ni loco maíz huevos munición nos costaría esto 3.000 3.000 me está pidiendo aquí comida que tiene no tiene mucha comida paso y a ver bueno tenemos 500 balitas bueno esto hasta el día 22 no restoquea así que paso 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 me llevo estas moneditas porque había varias maquinitas allí donde estábamos looteando vamos a guardar esto por aquí esto por aquí me voy a enchufar otra latita de insectos y nada señores nos vemos ahí espero que el oso se haya ido y desearme suerte bueno aquí estamos de nuevo el osito parece que no está dejamos la bici por aquí vamos a limpiar esto aquí hay mucho cemento me cago voy a herrar los dos power attack te salvaste payaso ahí está perfecto menos muy bien ok es duro ¿eh? ¿quién me puede dar un zombie quemado? bueno no viene mal bien ahora el tema que estos zombies los que quedaban vuelven a respawnear pero no en el mismo lugar pueden haber respawneado donde ya eliminamos nosotros este tonto ya me vio aquí que hay aquí tenemos zombies vale con el hacha si los podemos atraer hacia el lugar abierto mucho mejor ahora el terror a ver si no está el oso por aquí esto es la casa de construcción si no me equivoco la casa no, no es la de construcción estoy escuchando pero no sé en el techo mirámoslo chicos en el techo qué susto me dio este un barro alguien nada madre mía lo que tenemos para lootear lo que voy a tener que hacer es hacer unas cuantas bolsitas craftearlas e ir dejando loote ahí porque si me pongo a hacer viajecitos hasta casa mamita querida aquí hay mucha mierda para lootear hay una señorita dos señoritas alguna feral esta tiene pinta de loquita esa tiene pinta de loquita ya se le terminó la locura esa muy bien caiga caiga cabecita para mí a la mierda a ver esta loquita acaba de pegar un tironazo tiene pinta de romperse muy bien suban chicos una olla no 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 cancela ahí porque viene subiendo este mira el botón abajo bien ok vamos a dejar los que salgan estaba llena la casa estaba llena la casa justo ahora te vas a romper chiquito por cierto por cierto pasado el nivel 30 del arma me deja colocarle mods me deja colocarle mods no le coloqué ninguno porque bueno este ya lo tenía al límite y porque me olvidé después de traerlo a ver acá te motero este justo motero 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 y bueno hay este que susto me dio la madre que lo parió Vos me asustaste cabrón de mierda Que puto susto Nunca lo vi Bueno, todo esto tengo que lootearlo Seguramente voy a acelerar cuando me ponga a lootear Porque Mamita la que nos va La que nos va a costar esto Librerías The Walking Dead Nada por aquí Nada por aquí Malconcito, no hay nadie Esto, ah, bien hecha la escalera Y como se supone que tenés que bajar acá Si tenés la barandilla Está aquí Lo que nos cuesta romper esto Ahora aquí Algún nuevo Slipper No Bueno Acá podemos subir Perfecto Perfecto Si algún feral Vamos a dejar los que salgan A ver, mientras Si esta maquinita Tiene algo para venderme A ver Oso Cerca No hay No Ah, bueno Allá abajo Esta señorita Ahí, epa Tiene que frenarlo De una Justo el brazo Tiene que cruzar Allá Bueno Bueno, a esperar Este sí Vamos a esperarlo A ver que tiene la maquinita Lato de guisantes Las peras No me interesa Salmón Tampoco Salmón Tampoco Acá rompieron todo esto Tenemos Nos vamos a llenar los bolsillitos Por aquí Epa Epa Espanero en mi cara Puto cuervo Puto cuervo Y un spider Los cuervitos Nos van Carnecita Bien 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 A ver Por aquí Pareciera que no hay más Aloe Esto me lo voy a llevar Aloe Café Todo Todo Nos vamos a llevar A ver Es un feral Pero bajate Ay Payaso Acá hay muchos zombies Porque el rendimiento Se me está Yendo Al carajo Salta Un crítico Estoy acorraladito Por aquí Nada Te podes romper Ahora Nada Te podes romper ahora Cabrón Me estoy salvando Me estoy salvando Me estoy salvando Caete Muere Muere Tan de cabrón Eh 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 Chiquito Calmate Le di justo A la mierda Siguen quedando ¿Dónde carajo Están estos? Eh Por la espalda ¿No? Ah Me parecía Me parecía Traicioneros Traicioneros Bien 19 puntos En el próximo Nos regalan 4 puntos Bájate de ahí Ok Bueno Vamos a dar un vistazo A ver si todo quedó limpio Nada por aquí Nada por aquí Nada ni nadie por aquí Cajitas Esto de hacia afuera No me interesa lo de afuera Uh Crackabuck Nada 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 Esto aquí Bueno Debería estar limpio Esto Voy a hacer una cosa Chicos Primero Vamos a No Esto no Bolsas 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 Donde hay bolsitas De basura Me quiero hacer Dos o tres Esto me debería dar Y ya luego Aceleramos Ahí sí que Vamos a Lootear Acelerado Voy a ir dejando Cositas en las bolsas Y luego Una vez terminado Eh Ahí sí Cuántas bolsitas Tengo Tres Con esto podría ser Una Este ya lo voy a leer Así no me ocupo de dar Eh Bueno Ahora que busco bolsitas No voy a encontrar Personal Vamos a prestar esto Para craftear Sí o sí De lo contrario No vamos a poder Craftear Nada Vamos a dejarlo por aquí Estas bolsitas Receta Bien Perfecto Por aquí Esto Donde lo dejo Vamos a dejarlo ahí Espero que no corra Riesgo alguno Esto 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 Dejamos todo 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 Ahí Eh Bueno señores Empiezo La limpieza Esto va a ir acelerado Con musiquita De fondo Espero que no me salte El copyright De nuestro querido YouTube Y nada A ver si Obtenemos algo El autor Lo dejo La limpieza De fondo El autor De fondo De fondo De fondo De fondo León De fondo ¡Suscríbete! 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 la mitad del edificio y la verdad que lo tengo que dejar por aquí porque porque por más que lo pongamos en velocidad rápida tampoco tiene gracia ponerlo demasiado rápido para que ustedes no vean ni siquiera lo que estoy saqueando creo que la velocidad que está puesta es la ideal vamos a aprovechar a ver qué tenemos aquí para hacer semillas de papas venga para hacer semillas de blueberry venga para aprender para aprendernos estos son cajas de clavos esto que nos da construcción tools incrementan dos puntitos arquería aumentan dos puntitos esto para hacer granadas esto de la bicicleta creo que las voy a crear para éstas para que no me mod que es muy bueno un hueco venga esto dice usar esto lo voy a guardar todavía se prendo que alguien de ustedes me diga qué carajo hacer con estos libritos creo que son para alguna emisión después creo wasland 3 jules bien esto que nos da más plomo y bras de a cuando rompo las los fregaderos nos da más bras y más plomo verlo esto ya lo vamos a crear podemos hacer las corretas esto es para hacernos este mod perfecto esto también aunque se lo podría haber vendido no le quitamos el modo y scrapeamos bueno a ver en esta bolsita tenemos algo interesante si el gran pa este elixir usamos wasteland treasures lo scrapeamos bladed weapons bastantes recetitas sacamos no sé esta ya la vamos a scrapear a ver qué otra merdita puedo ir dejando por aquí después veré me voy a hacer unos viajecitos voy a aprovechar lo que queda del día para hacer unos cuantos viajecitos a base a dejar cosas a alimentarme porque como me agarre la noche aquí esto que es bladed weapons usamos bueno va a haber varias recetitas interesante mucha munición mucha munición eso es bueno comida y ya les digo nos queda toda esta parte voy a aprovechar cuando venga de casa me voy a traer más de estas bolsitas para bueno que vaciando esto un poco quizás me alcance pero bueno en el camino iré rompiendo esas bolsitas para tener y nada señores espero que se hayan divertido muy buen luz tenemos voy a aprovechar también a romper varias cajitas que dije porque al principio las empezar rompiendo pero digo no después lo hago fuera de grabación y es lo que voy a hacer ahora voy a dar un repaso por esto que ya luteamos me llevaré todas las mierditas cemento todo lo que encuentre todo lo que encuentre que sea rompible me lo voy a llevar así que chicos los espero en el próximo para terminar de saquear esta segunda parte a ver esto a ver si me puedo comprar esta está rota esta no lata de chile venga sopita de pollo esto es comida lata de pasta lata de caldo bien más comidita nada señores lo dicho en el próximo seguiremos con esta con este sector y tal vez si alcanza el tiempo quiero ir aquí porque aquí esto es una cementera hay mucho mucho cemento que nos podemos llevar de ahí así que nada nos vemos mañana y obviamente como siempre recomendaciones críticas lo que se les ocurra me lo dejan aquí abajo en los comentarios como siempre nos vemos mañana cuídense y pásenla bien